Nos costó mucho llegar acá. ¿Quieren volver a donde vinimos? ¿Quieren volver a no votar? ¡Ya entregamos los jueves! ¡De verdad! ¡Entregamos los viernes! ¿Alguien quiere entregar algo más? ¡No! Borda, no sé de qué te quejas. De que la última vez que salimos me llevaste a cenar al Pamper. ¡De eso me quejo! El novio de mi amiga le regala flores. ¡El novio de mi amiga la lleva al teatro! ¿Está acá el novio de esa amiga? ¡No esperemos más que nos vengan a buscar! ¡Vamos! Llevame a ver Huracán. Revisame todos los mensajes y pisoteame la intimidad. ¿Qué va? Trae toda la ropa íntima que tenés que te la lavo a mano. Es una extensión de la tarjeta. ¡Destrozala! Cuando los hombres y las mujeres se encuentran, nace el igualismo. Quilmes, el sabor del encuentro.